¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados Gracias, Señor, jamás pensé que fueras grande y poderoso y vencedor ¡Cuánto tiempo ando lejos, lejos de ti, Señor! Adolorido, despreciado y agotado Vagando en el mundo pobre de mí Pensaba yo que nadie me escuchaba Pensaba yo que nadie me miraba Pero una noche alcé mis ojos a los cielos y oí una voz que me decía ¡Hijito mío! ¡Hijito mío! ¡Ya no llores! ¡Aleluya! ¡Salen, amigos y hermanos! Que el de ese día Yo soy el hombre más feliz Porque encontré a Jesucristo Y Él perdonó mis pecados Y cambió mi vida Si estás cansado, cargado y trabajado Venid a mí, yo te haré descansar Yo te he llamado para darte nueva vida Y una morada preparada para ti ¡Cuánto tiempo ando lejos, lejos de ti, Señor! Adolorido, despreciado y agotado Vagando en el mundo pobre de mí Pensaba yo que nadie me miraba Pensaba yo que nadie me escuchaba Pero una noche alcé mis ojos a los cielos Y oí una voz que me decía ¡Hijito mío! 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 ¡Gracias!